Vamos a explorar por mi parte un poquito y me encontré esta chava que habíamos ayudado en la iglesia pero neta que no me di cuenta cuando pasamos a esta de la colina con vista al terra árbol que estaba ahí o sea y según yo pasé por allá arriba no me di cuenta que esta chava estaba aquí y la encontré por eso estamos aquí, es lo único diferente que he encontrado realmente no me encontré nada más y también quiero decir una cosa, este vídeo lo estoy grabando después de que se acaba de aplicar el parche 1.6 al juego y pues tengo algunas dudas que quiero ver, me puse a ver unos vídeos de unas quests de misiones secundarias y vi que la misión de esta chava de... ¿dónde está? de esta... de esta chava de ¿qué era? de Ieta, la buscadora de luz ya ven la que quería los ojos se supone que para poder avanzar su quest tenía que venir aquí y me tenía que invadir un NPC si no mal recuerdo no me invadió nadie cuando yo vine así que ahorita que ya aplicaron ese parche quiero ir de nuevo a ver aquí esta zona a ver si me aparece el NPC si no pues yo creo que ya esa... esa quest la voy a tener que dejar incompleta porque pues por lo que supe ahí era un bug o algo por el estilo que no te permitía continuar con la quest así que pues vamos a ver si con este parche 1.6 lo arreglaron y en dado caso de que no pues va a ser una quest que no voy a poder completar gente y de ahí en fuera pues ya yo creo que ya no hay nada más pendiente vamos a hablar con esta chava vamos a ver si nos invade el NPC aquí y una vez que terminemos eso pues vamos a continuar por la parte de acá arriba si no me equivoco vale gente así que pues bueno vamos a hablar primero con esta chava ah ok entonces el... esta prótesis que encontré en el castillo este de la zona de veneno era para ella ok a ver me voy a sentar acá en la... a ver si me repite de nuevo el diálogo si vamos a sentarnos a ver si puedo desbloquear otro diálogo con ella creo ya no está no ya se fue bueno pues GG yo pensé que iba a seguir aquí y... y no ya se fue ahora... bueno pues luego la busco no... así como que me urge encontrarla pues no pero... ah... de los dedos atención de los dedos bueno ya vamos a ir a donde les dije que... que quería ver si de puro churro me aparecen al... al este NPC que les digo para ver si puedo continuar la... la quest de la... esta chava que... que está ciega que la neta si me interesa acabarla pero pues si ya se buggeo y no... y no lo han arreglado con el parche les digo es el 1.6 si no me equivoco pues ya que esperanza tengo de que lo arreglen a lo mejor... si ya lo arreglaron pero mi avance del juego pues ya no me... ya no me permite a mi... ehm... acceder como que a eso porque pues ya no... no... ya le avance así que vamos a ver si me invade bien si no pues ya les digo voy a dar por... por perdida esa misión porque les digo aquí es donde me tiene que invadir ahí cuando después del fantasma me tendría que quitar el... el caballo y me tendría que invadir si ahora si me voy a invadir si me lo quito es porque me va a... a fuerzas entonces si lo arreglaron gente ya lo... ya arreglaron este bug porque les digo cuando yo vine ni de chiste me atacó este... este vato adiós... y ahora si me vas a dar los ojos que quería esta chava... ahí está... me dieron la uva dactilar... y... lanza guerrera de bike... a ver la lanza... que pues la neta nunca he sido de lanzas... ehm... lanza de bike... creo que es esta... si... vale entonces como les repito si arreglaron ese bug no sé que que más cosas hayan arreglado... pero les digo ahorita... este... neta neta acabo de... prendí la consola y luego luego me decía... hay una actualización para el de Arnen que esto lo estoy grabando el 19... 19 de abril... así que dije a ver si de puro churo con este... con la actualización arreglaron el... el bug de ese personaje y así ya puedo yo ir a entregarle el ojo a esta... a esta chava... es de cuando vi que fue... era la invasión... regresé yo por mi cuenta... no ayer... hace unos días... y dije ok... a ver... no me acuerdo haber sido invadido en ese momento... y por eso... este... intenté hacerlo... en ese entonces si vi que no me invadieron dije no ya se jodió esto... pero no afortunadamente si arreglaron ese bug... y podemos continuar... es de las especias especiales... que solo se crean en los que se han acercado por los dedos... por favor... ¿podrías donar una especia de dedos a mí? sin una... no lo sé... me siento que podría salir... ah.. ah... a fingerprint grape... tried and true... what a wondrous thing... a fingerprint grape... ah... oh... how sweet... pero... como se muere... gracias me he compuesto otra vez que la bendición de los dedos sea en ti gracias seguro que seré un dedo gracias seguro que seré... ok, supongo que esta vez cuando me siente ya vas a desaparecer no? si, ya se fue bueno, pues ya avancé dos cosas que quería hacer lo de esta chava que encontré y lo de esta que pensé que ya no lo iba a poder completar por lo mismo que les decía del bug dije no, eso ya se jodió ya para que lo intento vale pues vamos a continuar a donde nos quedamos el día de ayer ahora sí y es en la de aquí si no mal recuerdo es que ya de tanta... perdón le pegué al micro eh ya de tantas zonas que uno investiga que ya luego ya no sabes en qué parte te quedaste bien ok, aquí si me quede saca el caballo esto si los había registrado todas no, 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 no ay wey a ver bájate tantito, bájate, bájate dije a lo mejor se puede bajar aquí pero no dije a quien quita y se puede bajar de ese lado sí, lástima por sus amigos que murieron pero no confío en ustedes Ok, y sangre de bestia Déjenme ver si le baje el audio a la tele Si Yo pensé que me habían aventado otra cosa Súbete, súbete Ah, está otro güey ahí Es que hoy estoy aprovechando que empezó a llover desde la tarde Y ya mi cuarto está fresco Si no está fresco, la neta no grabo, no pienso estar acá Ah, cabrón Nada más por no quedar mal A ver qué hay acá arriba Espero que valga la pena No pido algo majestuoso Pero arco de poleas Ese puede cambiar al que tengo aquí Ah, creo que sí Pero no sé si va a poder usar las flechas normales No O sea, me encuentro un buen de arco Ah, no, sí, este sí puede, sí Ya, nada más quería checar eso Porque no había encontrado un arco que sustituyera al arco corto que traigo Ya mínimo este ya Dejen ver ahora nada más si puedo rodar bien Sí Tal vez un poquito más pesado Pero sí puedo rodear Rodear, este, rodar relativamente bien Ah, sí, de veras que estabas tú aquí jodiendo, ¿verdad? Piedra de santuario Luna dorada 6 Y ahí ya bajó otro Ah, ese güey que se quede ahí Y ahora está Las piedras arco iris abren el camino a la riqueza Piedras arco iris ¿Estás? Pero pues no veo nada Es que ahí abajo es de donde vengo Porque ya ven que no podía cruzar por el Por el camino que está roto Sí, pero o sea, aquí está ¿Esto qué? A ver, pégale No, pues ni idea Entonces tengo que ir para allá Es que creo que Perdón por el ruido Creo que para Ahí, ahí tiene que haber un terrarbo Un avatar Y ahí podría parecer que es podrido Pues acá hay otro Ay, güey, no brinques más Pues no veo nada fuera de lo especial, ¿eh? A ver, hay varias Ahorita les seguimos Pero aguanten Ah, miren Esto lo haces siempre, cabrón Siempre lo haces Ya sé qué va a pasar Este cabrón Con razón O sea, nunca se te van a quitar Tus pinches malas mañas ¿Verdad, cabrón? Ahorita la van a ver Esto a qué me refiero Bueno, si ya tienen experiencia En los Souls Saben qué va a pasar ahorita Y si no, pues ahorita lo van a ver Les digo, perdón Si escuchan mucho ruido Pero ahorita estoy aprovechando Que llovió Para que El cuarto se enfríe Un poquito más Si tengo mi ventana abierta Porque, pues Entiendan Quiero dormir hoy en mi cama No quiero dormir en la sala Ay, cabrón Perdón, eh Ya sé qué va a hacer Este cabrón Bueno, si tú realmente eres Siempre hace lo mismo Ese ojete Siempre Entonces, perdón De la mano de Volcano Bye, now Adiós Ese ojete siempre, siempre, siempre hace lo mismo En Dark Souls 1 En el 2 no me acuerdo si sale Les digo, no he jugado mucho en Dark Souls 2 En Dark Souls 3 hace lo mismo En... ¿Cómo se llama? En Demon's Souls En Sekiro creo no sale, creo Eh... No sé, o sea, siempre hace su mamá de... Dejo mi camino de piedras y te acabo aventando Ah, muévete, muévete, muévete Ah, son nuevos No, no le hago ni más de daño No, muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Mévete, muévete, muévete, ahí Ahí está Ok, reconecente es... Robusto Ahora quién sabe hasta cuándo me vuelve a encontrar este cabrón Porque siempre te aplica la misma De que, ah, soy amigo Y quién sabe qué Y después exactamente así como nos ponen Encuentras un caminito de piedras Y resulta que está por ahí Lo vi de puro churro Pero perfectamente no lo pude haber visto Por eso cuando lo vi Se sorprendió Y dijo Ah, mira, este ¿Cómo estás? Estamos bien, ¿verdad? Y siempre te acaba traicionando En Bloodborne Igual Lo mismo Ahí lo vamos a enterar aquí Este va a estar cariñoso, ¿eh? Porque me va a pedir las dos llaves Cueva de aguas peligrosas Es que si cuando vi las piedras Y lo vi a él Dije Este güey Va a ser su típica jalada de siempre Ok, aquí hay dos caminos Parece que es por el otro lado Pégale, no vaya a ser que hay una No hay un camino secreto O algo Parece que no Me tengo que dejar así Como así Creo que sí Ah, es en serio Entonces córrele A ver si llego a alguna A una superficie Creo que es por allá A ver, vamos a checar De este lado ¿Está? ¿Está? Vengo de aquí Creo, ¿no? No A ver si hay algo bueno Un trozo de carne a buta Así que digas bueno No A ver Aquí para tener una vez Las grebas Estas De Leading en Leading en Ahí está, a ver, vengo de acá, ¿no? Sí, vengo de aquí, aquí hay muchos caminos. Ahí está, a ver, van a estar jodidos, hijos de estos cabrones aquí. No manches, aquí se ve como que es una puerta. O sea, no sé si por ahí o... A ver, ¿qué dicen estas cosas? ¿Por qué siempre tiene que ser veneno? ¿Por qué siempre? Creo dicen lo mismo. No, es que de ahí vengo. Entonces, ¿cómo le hago para llegar a estos que me están atacando con veneno? Es que aquí ya solo hay un camino. El de ir por este lado que se veía como que me podía tirar. Por este. Es que esta tiene toda la pinta este lugar de ser una de... Una puerta secreta, pero al parecer no. A ver, no sé para dónde ir. A ver, este parece como un callejón sin salida. Vamos a checar primero por acá. 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 donde está el otro pero ahorita te mato a ti primero quiero checar que hay acá en la habitación del lado tengo que encargar primero de los comandantes de estos que hay aquí ok parece que me está dando todo un conjunto de hongo que no creo que sea mejor que mi armadura y si es posible me la cambio pero les repito dudo que sea mejor que mi armadura un conjunto de hongo a ver la cabeza es este si no me equivoco porque tenía dos este y este bueno este me mejora en nada más cuatro cosas y este si me mejora un poquito más me mejora en cuestión de contra daño de golpe contra daño de corte contra perforación contra rayo contra inmunidad robustez vitalidad nada más me bajo un poquito en defensa contra el fuego y defensa contra el ataque físico 5.8 a ver cuánto es de acá a ver lo voy a poner tantito nada más porque si me sube unos stats bastante considerables en este de hongo supongo que está hasta acá arriba nada más se lo voy a poner para ver cómo se ve todo el conjunto porque no creo ni de chiste que lo demás sea mejor qué pedo me recuerdo un buen al este a the last of us 2 bueno the last of us en sí sí pero no me gusta vamos a regresarlo al normal si es que vean una vez que comparas esa armadura con la con la que traigo lo único que sí podría ser mejor es el el este como se llama el casco pero pues nada si nada más vean que stats ahí quiere poner algo en teoría quiero ver si no es que había visto por ahí que un casco azul emanaba una luz así como un casco que me acuerdo de dark souls pero no a ver si el apago se activa esa cosa no es que les digo vi en un tiktok de un chavo que tenía un casco azul y de ese casco azul emanaba una luz entonces dije ah pues a lo mejor y es lo que necesito pero no todo tiempo llevamos casi media hora vale entonces aquí nos regresamos es que se escucha como algo por acá no sé si lo que hacen escuchar ustedes pero se escucha como que hay algo ok aquí va a ser la pelea de vos con mi suerte va a ser otro hongo o algo por el estilo veneno y rona dorada pues parece que me tengo que dejar caer nada más hay dos luna dorada seis y no hay más paso y aquí ya es cuántas otra traigo 10 bueno no voy tan mal me encantaría me encantaría ir mejor cuántas el más traigo 27 mil ok no hay tanto problema a ver qué es lo más peligroso de ustedes es esa mierda mierda no me di cuenta que eran dos por concentrarme en matarlo no me di cuenta que eran dos júbilo de la parentela de la podredumbre júbilo a ver esa cosa que hace júbilo de la parentela de la podredumbre aquí está el envenenamiento o la podredumbre en las cercanías aumenta el poder de ataque ok yo pensé que me iba a decir ahora te va a hacer menos daño o no te va a afectar no que te va a aumentar nada más el daño de ataque bueno la neta no me esperaba que fueran esas cosas que son como cien pies o no sé cómo llamarlas que fueran voces la neta yo también me necesito ir a cortar el cabello ya lo tengo muy largo creo que le pegué al no si está más bien bueno déjenme bajo tantito porque tengo nada más ocho frascos necesito recuperar todos pues medio valió la pena o sea el talismán no fue lo importante me queda claro no se ve un carajo está atascado de niebla aquí no sé para dónde ir si ir para allá o para acá vamos a ir para la derecha ahorita regresamos a ver el izquierda que había no sé por qué siento que en cualquier momento me va a atacar algo no sé por qué Ok, no sé a dónde coño vine a dar. Pero mínimo ya hay una gracia. A ver tírate. ¿Dónde coño estoy? Entonces, ¿desde dónde me vine? Desde acá abajo, ¿no? Desde aquí. Yo creo que Paches me tiró como por... Más o menos... Y ahí sigue Paches. O bueno, Paches, como le quieran decir. Me tiró como por aquí, ¿no? Y yo de aquí me vine para... Sí. Aquí entré a la cueva y me vine por acá todo el camino. Llegué acá. O sea que si me voy por el otro lado voy a acabar hasta acá. Quiero pensar. Y esto ya me permite continuar mínimo a este lugar. Y de aquí supongo que me tendría que ir toda la orilla o algo por el... Bueno, me voy a regresar tantito acá a la cueva para irme para el otro lado y ver hasta dónde acabo llegando. Digo, porque la cueva ahorita sí estuvo un poco larga. Y me tomó un ratito. Es para... Sí, es para acá. No, olvídalo. Si es que aquí no puedo ir por acá porque por acá no hay nada. Hay un barranco únicamente así que por ahí no hay nada. Llama al caballo. Y ahora vámonos por este lado a ver qué encuentro. Que no dudo que pueda haber aquí una... Vean. Ah, eso no me interesa. Es de... Es de las de vida nada más. Ya con eso le puedo aumentar otro uso a mi frasco. A no ser que ya haya subido a seis la mejora. Ya puedo subirle otro uso. Pensé que había una cueva aquí. Es que aquí casi no se ve nada. Dame algo bueno. Bombardero. O bombardeo. O bombardeo, creo que decían. Flecha. Parece que puedo subir por acá. Meseta de Atlus y aquí ya me lleva acá abajo. Ok. Vale, vale. Primero sigamos por acá abajo. Que ya vi aquí una gracia. Una gracia. Río de aguas peligrosas. Esto me lleva a algún otro lado. No, es que esta zona ya la hice. O sea que pude haber venido por acá, pero en qué momento lo dejé pasar. Aquí creo que fue donde peleé contra el lanchero, ¿no? Así que vámonos de aquí. Vamos a regresar hasta este lado. Es que aquí me queda pendiente. Quiero... ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 12 minutos, creo. O 22. Vamos a hablar con Paches a ver qué nos dice. Le voy a decir a ver qué pedo, qué te traes o qué. Y lo me va a decir. Oh, perdóname. No pensé que fueras a... A escapar o algo así. Es la típica de Paches. Vamos a poner una marca porque... Es que ese güey siempre ha sido así. Siempre. Les digo desde el primer juego que jugué Dark Souls. Es que les repito. En el 2 no estoy 100% seguro que Paches estuviera. No dudo que sí. Pero así bien, bien que digas. Me acuerdo al 100%. No. A ver, bájate. Porque así no le puedo hacer daño. Qué pedo. Estabas pasando de lanza. Es que tu pinche casco. No. A ver, aguántenme. No vine por este lado. Por acá se ve que puedo ir. Ahorita vamos a ver apaches. Aguántenme. Aquí hay una estatua de marica. Eso no me da buena... Buena espina. Lavible. Guanajuato. Man. Te apareció de la nada este cabrón. Te apareció de la nada este cabrón. que sea espada curva de chatarrero no sé si sea una buena arma o no no me esperaba seguridad creo que sólo me queda subir es que si está larga en la subida verdad es donde me va a llevar creo que me va a subir acá a la meseta lo que sí me queda claro es que esta es la parte donde ya no podía subir vamos a seguir por acá ahorita vemos apache si no es que lo vemos mañana esta escalera si está grande es que hay varias neta ahí se me van a pagar los audífonos oye que no no recuerdo haber jugado tanto con los audífonos como para que ya se acabara la pila no leches desde aquí ya me confundí porque está esta escalera de aquí esta es la que es una está allá arriba que hay otra donde me saben que hay otra calle me acaban de joder me parece que este la... ay cabrón, bájate, 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 bájate bájate, bájate bájate, bájate... bájate, 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 bájate bájate y ya está, elzip es es que hacía ojo de buen cubero es que esta me lleva a otra voy a subir primero por esta es que esta me subió otra vamos a ver si me lleva al mismo lugar pues no hay problema no otro mercader y otra escalera dime lo que no me hayan dicho tus otros compas hace como 20 horas a ver qué vende esto bueno esto si te la compro eso también lo demás no me late te podría comprar la armadura nada más por tenerla porque no la voy a usar pero así que digas puta qué ganas tengo de comprarme esa armadura la neta no de momento creo que nada más joven esta es esta larga es que no sé por cuál irme si por la de les por esta que acabo de que está aquí con el nómada o irme a la otra creo que las dos me llevan para el mismo lado va a ser esta parte de aquí arriba de acá arriba no vamos a darle por acá total ya no puedo regresarme por ahí llevamos 46 minutos esto está enorme la otra me llevaba acá abajo 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 Se alocaste mucho, para nada. Antes de aventarme allá abajo, necesito ver si aquí hay una hoguera. Ojo de Yellow. Bueno, ahí hay una gracia. El ataque a la mansión volcánica, los miserables, los enfermos, los blasfemos. Una guerra despreciable, sin fin ni gloria. Ya está aquí llega. Pues, bueno, salió bien porque ahorita ya nada más me he hecho un brinquito. Llego a la otra parte donde hubiera llegado si hubiera agarrado la otra escalera. Así que por eso no hay problema. ¿Qué estás abusando? No hay problema. Hay problema. Había aquí un cadáver con algo. Ahí está. ojo de ye... ¿otro? no sé si esos ojos que estoy recogiendo son para la esta chava de de este pues la esta chava de los ojos no me acuerdo como se llamaba pues voy a aprovechar para ir a activar esa... esperando que no se caiga el puente si no se caiga a ver esto me lleva aquí arribita supongo que de aquí abajo y ya llego de nuevo al volcán pero lo que quería checar era el terrárbol no sé si me tenga que por ejemplo ven esta parte de acá abajo de la derecha no sé si me tenga que ir dejando caer por ahí y llevo a una zona o no sé ¿cuánto llegamos? 50 me quedan 10 minutos que ni sepa que se esconden así que digas puta super emboscada pues no no es la cuerda no sé para qué sirve ni sepa que sea la piedra volcánica pero ahí me ven agarrándola a ver aguanten lo malo es que si es otra cueva de estas ahorita ya no me va a dar tiempo de hacerla cueva volcánica nada más la voy a activar y nos vamos para el otro lado gente porque no creo que en ocho minutos me pueda pasar esta cueva así que me voy a regresar y mañana empezamos con eso vale aquí encontramos una cueva me quedan dos zonas a las que ir esta zona tampoco la investigué puedo ir a checar aquí el calabozo este pero primero quiero descansar en la hoguera de este lado para aumentar a ver si ya puedo meterle mierda bueno gente perdón no me di cuenta en qué momento la cámara se se apagó hasta ahorita que me estoy dando cuenta les digo perdón si ya había pasado si ya llevo mucho tiempo así con la cámara pero no me di cuenta hasta ahorita que que no me di cuenta que estaba apagada la luz de la cámara así que perdón ya será mañana ya espero activarla de nuevo entonces ya tenemos catorce frases que si me encabrona porque o sea wey íbamos bien un poco más ah bájate 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 este sí va a estar pesado bájate 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 ¡Suscríbete! Hay que acabar el video del día de hoy con un cabello ¡Qué pinche! ¡Suscríbete! No sé cómo me dio ahí si tenía el escudo puesto ¡Qué pinche! Yo pensé que me iba a hacer un... ¡Suscríbete! Es que ese ataque tenía toda, toda la... Ese también lo tiene ¡Suscríbete! Tenía toda la pinta esa... ¡Suscríbete! 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 ¡Mientras están cayendo rayos! Vamos a dejarlo hasta aquí gente, perdón si no... Si no me despido muy bien, pero... No me quiero arriesgar a... Herrería 6, herrería 6... Maxilar de bestia, no sé qué... ¿Dónde está la pinche hoguera? ¿La pinche hoguera? Bueno, olvídenlo, este... Los veo mañana, este... Les digo por el rayo, adiós. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video.